El año 2021 fue un año que desde el punto de vista de la mortalidad materna, el departamento llegó a retrasar sus estadísticas 10 años. Tratando de buscar soluciones, nos arrimamos a la Fundación Valle del Lili, que tenía una experiencia exitosa en el norte del Cauca, y con ellos hicimos un acuerdo para que funcionaran como un hospital padrino de nuestras empresas sociales del Estado. La Fundación Valle del Lili, en asocio con ProPacífico, cofinanció el esfuerzo del departamento y logramos durante el año 2021, su segundo semestre, disminuir el número de muertes maternas a cero. Extendimos este programa durante el año 2022 y estuvimos hasta el mes de diciembre con cero muertes, pero tristemente murieron dos mamás en proceso de embarazo durante el mes de diciembre. Este año 2023 vamos a darle continuidad a esta estrategia maravillosa de Hospital Padrino, donde una clínica de la calidad de la Fundación Valle del Lili, con todo su equipo médico, residentes y estudiantes, acompañan nuestros hospitales, enriquecen nuestro recurso humano, lo recapacitan y lo siguen a través de la telemedicina y la de unos WhatsApp de comunicación de médicos con médicos especialistas, el seguimiento que le hacemos a nuestras maternas. Este año vamos a incrementar al seguimiento a los recién nacidos y vamos a ser un piloto de la atención en traumatología. Yo quiero aprovechar para agradecer a la Fundación Valle del Lili su dedicación, su esfuerzo, a todo su recurso humano, por haber rodeado nuestros hospitales y habernos permitido recuperar cifras de buen resultado en el departamento del Valle del Cauca y a Propacífico ser un ente cofinanciador de nuestro esfuerzo. Entre todos logramos mejorar nuestra atención a mamás y bebés. Gracias.